Hola chicas que tal? Este es un video que he hecho especialmente para Annie Limefull, espero que sea así que se pronuncie su nombre, pero yo le voy a dejar aquí su canal para que ustedes la conozcáis, los que no conocen. En el Facebook ella pregunta quién había utilizado un producto en concreto de John Frieda que es el Dream Curse de John Frieda. Bueno, aquí el producto es un spray para modelar, promete perfeccionar los rizos, o sea, para reavivar los rizos transformándolos en sexes, bucles de inspiración profesional. Bueno, yo ya había comentado una vez en un otro video mío, que cuando yo compro un producto, no me gusta comprar un producto de la gama. Si voy a probar una marca en concreto, me gusta probar toda la gama para saber exactamente cómo reacciona mi pelo, porque yo creo que cada producto está desarrollado, producido para que funcione entre ellos. Es decir, si yo tengo un champú X, siempre voy a utilizar su acondicionador porque no me gusta mezclar con otra marca, porque me va a... De hecho, ya tuve experiencia de que reacciona malamente entre ellos y deja el pelo inmediato, más suave, manejable, deja el pelo pareciendo un estropajo, o sea, que no me gusta. Entonces, siempre he hecho de esta manera, que siempre que utilizo un producto, intento utilizar su champú, su acondicionador, su marcarilla, o su crema de peinado, en fin, me comprendéis, creo, ¿no? Entonces, comenté a Annie Leinfur que yo tenía el kit completo, no tenía solamente este producto. Entonces, ¿qué he hecho? Hoy me he lavado el pelo con el... El champú, que promete hidratar, nutrir y revitalizar el rizo natural con acabado profesional. Aquí pone freeze-diss anti-encrespamiento. Bueno, para quien conoce la grama de John Frieda, sabe que es todo freeze-diss, anti-freeze. Enseguida utilizo su acondicionador, también de freeze-diss de John Frieda. Curse around. Cuidar y hidratar... eh, cuidar. Simplemente un acondicionador bálsamo para definir el rizo natural, nutriéndolo, dejándolo sedoso y brillante con un acabado profesional. Y enseguida, cuando ya había lavado con el champú, que de hecho me he aplicado dos veces, la primera para quitar bastante los residuos, la suciedad ahí más gruesa, luego la segunda vez para quitar todo lo que quedaba residuos y eso. Luego, el acondicionador, no he hecho nada del otro mundo, simplemente me he lavado, la he puesto, he masajeado un poco el cuero cabelludo, como todo el mundo lo hacéis, pero ni dejado tres minutos actuando porque solo he lavado la pera, ¿no? Miren, como está mi pelo, con el acondicionador puesto. Ahora todavía me queda por injaguar, pero mira que me dejan los rizos bastante definidos. Una textura suave, agradable, me encanta, me gusta bastante. Me atrevería a decir que me dejan la textura como aterciopelada. Cuando toca, cuando se pone la mano en los pelos, lo siente aterciopelado. Vale, ahora me voy a injaguar y ya vuelvo, volveré para enseñaros como queda. Ya, recién jaguado, sigue teniendo los rizos definidos. Lo siento bastante con... Sigue suave, sedoso, con la textura terciopelada como antes, no lo veo encrespado para nada. Quizá la punta un poco seca, ¿vale? A mí se me nota bastante la raíz, bastante suave, sedosa y las puntas no mucho. Es más, las puntas las veo un poquito aspirosas. Y eso que tengo el pelo de la noche hidratado. Pero me gusta lo que es el resultado porque promete hacer... Redefinar tus rizos y sí, se notan bastante los rizitos. A mí se me notan bastante los rizos, ¿vale? Ahora voy con el último paso, que es el Dream Curse. Entonces, acto seguido, como lo podrá ver, le he quitado el exceso de la humedad, del agua del pelo con la toalla. No mucho porque me gusta y creo que define mucho más el rizos con el pelo bastante mojado. He aplicado el spray. Es el spray, el Dream Curse de Jean Freda, Freeze Easy. También pone lo mismo. Profesionador de rizos. Reaviva los rizos, transformándolos en sexo bucle de inspiración profesional. Y pone, esta laca es revitalizante, gracias a su innovadora fórmula enriquecida con magnesio. Transforma los rizos apagados en espirales sexys. Suavemente definidas, sueltas y sedosas que nunca parecen tiesas ni pegajosas. El resultado, ondas de rizos no de inspiración profesional. Entonces, pide para que empleemos de esta manera. Seca con la toalla para quitar el exceso. Agitar antes de utilizar el frasco. Y rociar el producto generosamente sobre el cabello humido de la raíz a las puntas, repartiéndolo uniformemente. Rebujar suavemente pequeñas porciones de cabello en el puño para crear ondas. Dejar que el pelo se seque naturalmente al aire y se utiliza secador o secar con un difusor en posición de baja intensidad. Para retoques o para dar toques de diana, al día siguiente rociar y rebujar el pelo seco para revitalizar los rizos. Bueno, se supone que mañana por la mañana me lo vuelvo a aplicar y hacer cualquier área de los rizos. Mientras lo utilizaba, después de haber lavado. Mientras lavaba el pelo, el pelo estaba sedoso, suave, macio, mi rizo muy definido, muy bueno al tacto. Após aplicar el spray, el pelo se me daba la sensación de áspero, de tirante, de nada suave. Me afecta completamente al contrario a lo que me ha dado los dos sampoos. Entonces creí que cuando secara el pelo, mi pelo iba a estar como un estropajo, como muy seco, muy raro. Pero como podéis ver, eso es mi pelo después de unas cuantas horas después de lavar. Porque me lavaba el pelo y me fui a un cumpleaños con mi niña. Y mira mi pelo. Los rizos, esto sí, no se puede negar. Que los rizos se quedaron bastante definidos. Voy a quitar un poco el exceso de humedad del pelo y os enseño como me queda, ¿vale? Ya, creo que quitando así el exceso es suficiente. Voy a quitar un poco el exceso de humedad del pelo y os enseño como me queda. Bueno, a simples vista, la verdad lo que deja áspero. La verdad que me deja el pelo bastante áspero. Aquí promete reavivar los rizos transformados en sexes bucles de inspiración profesional. Pero claro, no promete ninguna hidratación, ni suavidad, ni nada. Simplemente promete reavivar los rizos. Hoy no voy a poner ningún producto além de esto para saber como me queda después de seco. Y ya más tarde, cuando el pelo esté bastante sequito, vengo a grabar en la otra parte para ver como me queda el pelo terminado en esa sesión con el kit completo. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Y no he hecho nada más con mi pelo, simplemente lo he dejado secar al aire libre. Los rizos se han encorrido muchísimo. No están muy sueltos. Pero no me desagrada el producto, ¿eh? Porque lo que promete lo cumple. Quiere definir el rizo y lo deja, mira. Y no está tieso. No lo siento el pelo tieso. Como si te hubiera puesto algún tipo de gel o cosas así, laca o algo. Y el pelo lo tengo suave, 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 muy suave. Mucho más de lo que esperaba, justo porque después de aplicarme no estaba seco y áspero. Pero ahora que está seco, nada. Mira. Bueno chicas, esto era lo que yo quería comentar porque había permitido a Annie Linefull. Y espero comentarios, que me hagan, me comenten vuestras experiencias si habéis probado alguno de ustedes estos productos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. Hasta luego. Hola. Vengo aquí a enseñaros cómo me quedó mi pelo al día siguiente. Hoy por la mañana, solamente con agua y nada más. Como decía en el rótulo, que al día siguiente podríamos rociar otra vez el producto para reavivar los rizos. Esta es la apariencia de mi pelo, hoy por la mañana, ¿vale? Aquí ahora mismo solo tengo agua y el producto otra vez, de Dream Curves. Comento, el pelo parece que es como si tuviera, a ver, cuando nosotros ponemos un fijador cualquiera, un gel fijador o lo que sea. Si tú no lo quitas, el mismo día, al día siguiente el pelo sigue como compactado, como rígido. No está, no está áspero, no está mal. Lo que pasa que, mira, lo ve, lo toco y lo veo sedoso, suave, masivo, pero él vuelve a su sitio. Por más que yo estire lo que lo abra, está como compactado. Los rizos están compactados ahí. No se menean. Ahí se queda. Mira, por más que yo los toco, siguen ahí. No se abren como, por ejemplo, cuando al día siguiente antes, sí, por ejemplo, a ver. Antes de dormir, si yo no hago el twist con el producto nocturno de peinado o tal, el día siguiente el pelo está como sin rizo, los rizos no están definidos y se abren, se queda como, a ver si consigo enseñar, si queda así como una paja sin forma, entonces tienes que ponerlo así y no puedes aprovechar nada de rizo. Pero este no, el rizo está ahí. Mira, no se va, sigue ahí. Y aparte no lo noto áspero ni resecado, seco, esa sensación de reseco. A mí, en verdad, el producto no me desagrada. Me gusta, es distinto, seguiré probando. Esta fue mi primera utilización, quizá dentro de un mes o algo así, cuando termine el producto, que pueda decir con más propiedad. Quizá después de un tiempo utilizándolo, voy a intentar utilizar unas cuantas veces más para saber cómo va reaccionando el pelo. Bueno, ya cuando tenga esto actualizado, vuelvo a subir un vídeo, comentando, referiéndome a este, y ya veremos qué tal. Vale, de momento espero que haya gustado y hasta luego.